Hola chavales, ¿qué me gusta? Yo soy Koldo y estoy aquí con un nuevo vídeo para el canal Ya sé que hace mucho tiempo que no hago vídeos, pero lo que pasa es que estoy en sexto y me gusta mucho hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos aquí, por fin en el canal Y bueno, cuando suba esto ya habrá pasado, pero faltan unos 10 minutos para que explote la bola de la tormenta La que está en pico polar Entonces, he intentado de hacer directos, pero me ponía que tengo algún error Y bueno, pues prefiero hacerlo en un vídeo y bueno, ya intentaré solucionar el problema que hay Y sí, ya no juego mucho a... What the fuck? Ya no juego mucho a... A Fortnite, por eso tengo tan pocos desafíos completados Pero me tendré que poner a un día en marcha Oye, ¿por qué coño me están enviando papillos mensajes? Bueno, da igual Entonces vamos a intentar de... Pues de a ver si surge algo, ¿no? Porque las cosas como son Vale, quedan 11 minutos porque lo tengo aquí conometrado Vale, 12 minutos más o menos Ok Entonces lo que tengo pensado es campear bien duro, pero... Pero de los que dices... De aquí hoy no salgo Y... A ver... A ver si... No nos matan y ver la bola explotar, ¿vale? La verdad es que igual me ilusiono, pero es que... Claro, es... Es épico Pero bueno Me podría haber cogido cualquier skin, pero no se me usa Madre mía Noob Vale, vamos a ir a... Aquí Pero lo que vamos a hacer es... Oye, voy a hacer una cosa No, eso está bien No, sí, voy a salirme a la partida Y voy a meter esto de eliminación de 100 kills Del primero que llega a 100... A 100 bajas gana Del equipo Entonces... Vamos a estar ahí Y vamos a intentar de meternos lo más rápido posible Donde nuestro lugar sea pico polar Ah, que lo han quitado ¡Qué risa! Ja, ja Vale Ok Ay... I have what a problem I have what a problem Bueno, me voy a coger ya de paso Ninguna Bueno, pues oye Intentaré subir vídeos siempre los sábados Y domingos Pero yo tenía pensado hacer directo Pero veo que no puedo Porque... No sé, no me deja me poner Tienes un error Comprueba que la conexión esté bien Lo hago, pero luego no sé qué le pasa Entonces la sé de hacer No la sé Madre mía, cuánto que tarda en cargar Los servidores están llenos Ok 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 Vale 9 minutos 9 minutos para que la bola de aquí explote Pero bueno Venga Bueno, cuanto más tarde mejor Así más tiempo me da Yo creo que lo que voy a hacer es esconderme en un arbusto Ahí Y esperar hasta que quede unos dos minutos Y estar mirando desde ahí Vale, vamos bajando Yo creo que lo mejor va a ser caer al lado Pero Es que ves Es que todo el mundo va ahí Allí Porque claro Como va a explotar Pues todos van ahí Claro Y ese es el problema No Tan mala suerte tengo, tío Vale 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 Vale, ya tengo arma Y me he quedado Vale Ok Venga Venga Siete minutos En serio Nada Me salgo Me salgo No tío No, no, no No puedo En plan No puedo Tengo que verlo En plan No voy a estar en la tormenta Viendo como un tío se queda ahí Con botiquines Esperando a recuperarse Me quedo ahí Y bueno Ya veremos esto Pero No voy a jugar ahí En esa partida Porque No puedo Porque si no No lo vemos Y eso no mola Y si Tengo todos estos sin ver Pero porque lo quiero hacer En plan Llegar a tener un montón Ahí para Luego decir Wow Que voy Pero bueno Ay Por cierto Lo siento si no hablo Pero es que Tampoco voy a estar aquí Contando lo que he hecho hoy En plan A ver Que si queréis Os lo cuento Vale Pero si no queréis Pues Mutearme Y Lon Voy a dar eso Seis Fucking Minutos O sea Seis Minutos Tío Vale Ya paro Perdón Eh Bueno A ver Si quiere Me quiere Mandar Y si no quiere No me quiere Mandar Eh Campurrianas Vale Venga Ya está Ya nos metemos Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Queda Cinco minutos Five Minutes Y nos pilla el lado Va a ir mucha gente Las cosas como son Mira, 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 mira Yo creo que la mayoría de ahí Van a ir a pico A pico para que los que no entiendan Bueno, tampoco hace tanto que no subo vídeos Solo dos meses Me imaginaría más A ver Que ya es tiempo Porque podría haber subido vídeos un día O hace un mes Pero no podía más Hoy he tenido partido He ido a la bolera Bueno Miles de locules Ay Otro minutos Como No esté dentro En esto Me muero Por favor Vale Por si acaso Cojo vendas Buf, tío Cuatro minutos Por favor Que nos pille dentro Yo Oí esos ruidos, tío Yo los oigo De esto De la tormenta Bueno, tres minutos Quedan tres minutos Vale Vamos a ir Bien Pero bien Pero bien Por bien No Vamos a ir bien Porque tengo botiquín Entonces lo voy a tener que ver Aquí a escondidas Ah, sí Lo voy a tener que ver Ah, sí Madre mía, tío Si te ves algún franco Lo haría, tío Pero es que no tengo Oh Hay otro cofre Vale, vale, vale Puede tocar franco, ¿eh? Puede, puede, puede Eh, pistola pesada Pues ni tan mal, ¿eh? Bueno Mierda, tío Hay un helicóptero Bueno, un avión Uff Uff Que lidea Dos minutos Y medio Buah, tío Mierda, tío Qué suerte Tienen aviones Luego ahí Podríamos haber hecho Que era jugársela E ir Ahí Ahí arriba Y meterlos ahí dentro Y esperar Pero tengo miedo De que me maten Ahí de arriba O que pase cualquier cosa Entonces prefiero Estar aquí Ahí Viéndolo así De lejos Que viene un tío 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 Vale Un minuto y cuarenta Para empezar Venga Por fin que hago un vídeo, tío Alegría que hago un vídeo, tío Uff, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, ¿eh? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto? Un minuto y medio ¿Cuánto? 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 Vale, un minuto y medio Tío, oigo pasos Tengo miedo Vete para allá, tío Un minuto Solo queda un minuto Para que eso explote Vale, lo guay es que Estamos bastante lejos De, en plan De aquí, aquí Estamos un poco lejos De el iceberg ¿Y qué es lo bueno? Que entonces, pues Cinco ¿Cuánto? Espera Cuarenta y cinco segundos Ay, 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 ay A vosotros Para que os lo comáis bien ¿Vale? Treinta segundos Treinta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me viene la tormenta Pero igualmente Da igual Uy ¿Qué? ¿Qué? Va a empezar ¿Qué cojones? ¿Qué es? LOL 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 Vamos, muerto No, no ¿Alguien lo ha visto? Voy a ver la cámara este Tengo que ver algo ¿Lo habéis visto, no? Miuda borrasca, tú Encima me mata el tío Lo he dejado a... 75 Ah, unos 25 15 LOL Tío Ahora es cuando me dan el rey elago, ¿no? ¿Os imagináis, tío? Sería flipante ya Tío, ¿cuánto tarda en cargar esto? Buah Vale, ya What? What? Ah, vale, esto es del nivel, vale, vale Venga, tío Venga, tío Guardando selección A ver, como seguro que se ha congelado todo Me ha puesto lo que sea que se ha congelado todo Venga Pa, 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 pa Pa, pa, pa Venga Tío Uuuu Lululululululululul Bueno, al menos hemos visto el... Esto, no hemos visto el... No hemos visto de un montón como ha quedado el mapa pero eso sí, hemos visto el... El Rey helado ¿Que es como se llama, no? Sí, el Rey helado Lo hemos visto, al menos, como se... Cómo tiraba la borrasca Lo más importante Dios, sobrevió a 25.000 oponientes No sé por qué me gusta mucho esta skin En pijamada, tío Me mola Bueno, 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 bueno ¿Cuánto tarda? Madre mía Es la voy al colmí No hay llama que no busques Ahí los servidores que están ventados, chicos Vale, o sea, ha sido demasiado épico Demasiado Eso sí, me lo imaginaba más Las cosas como son What the fuck Se han equivocado Han puesto dos Venga, 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 venga Madre mía, chicos Ay, que me mete, que me mete Venga, quiero ver ya el mapa de una vez, tío Lo quiero ver ya Fuimos una partida Y ya está, tío Solo quiero hacer eso Para mis subs Venga, cállate Porque tú decirme qué tipo de contenido queréis que suba O sea, si me decís algún juego Y yo os digo en plan Vale, o no lo tengo O qué Porque en plan Si decís Fornite Pues Fornite todos los días Me encanta el Fornite Lo juego todos los días Esto no es Minecraft Me encanta, qué bueno Si me decís FIFA Me encanta el FIFA Lo juego todo el día Esto no es Fornite Me encanta, qué bueno Y si queréis que suba algún otro juego Me avisáis Porque a mí me encantan todos los juegos Lo juego todo el día Esto no es nada Me encanta, qué bueno Ay Que no se ha medido con un tío Vamos a desalienzarlo Gracias ¡Dios! Ahí va, tío Chicos Mirad Todo lo congelado Al dueña Alegre No, 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 no Dios, cómo estará el agua Los días y barita, tío Dios El motel Donde yo siempre callo Que eso jugamos 72 personas ¿Solo 72? Oye, podemos ganar, ¿eh? ¿O qué? Es que ya no parece nada Esto, ostras Yo flipo ¡Guau! Mirad, ¿no se va a almorado este? El purple guill Bueno, da igual Igualmente Bueno, pues jugamos esta partida Y lo dejamos ¡Dios! Pues aquí no, no ¡Dios! La gente decía Que habían huevos Por aquí debajo Venga ¿Eh? ¿Dónde? Venga, adiós, cracks Venga, adiós Venga, adiós Venga ¡Quita! ¡Quita! ¡Pero quita, hijo mío! ¡Ay! Que se es que le van a matar ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 chicos! Eso está petado ¿Qué? ¿Qué os den? ¿Qué os den? ¿Qué os den? Miércoles Me ha visto, ¿eh? ¡Adiós! ¡Dios! ¿What? ¿What? No No habrán zombies, ¿no? No habrán No habrán lo que creo que es Tomas ¿En serio? ¿What the fuck? ¿What the fuck? Venga, darme algo, perras Vale, esto me va a venir bien Pero es de la vida Pero de la vida hermoso Madre mía ¿Qué de cosas me han dado, no? Cuidado Cuidado Mandé un montón de cosas, ¿eh? Madre mía No hacía falta tanto ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Yo he subido esto porque es una ocasión especial de Fortnite Que acaba de pasar esto ¿No? Que, bueno, o sea ¡Guau! ¿Desafíos de la tormenta de hielo? No, no, espera, que yo no me voy tan rápido ¡Qué maleante! ¡Completa desafíos de la tormenta de hielo! 0 de 6 ¡Destruir demonios de hielo! ¡Infrige daño a legiones heladas con armas exclusivas! Bueno, vamos a hacer un para ahora, ¿no? ¡Wow, wow, 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 guau, 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 Dave ¡Ya no ha sacado alguna mas química! En plan a mí no me toquéis los... Lo que se llama... My... My happy like you... You like? ¿No? Eh... ¿No? ¿No? ¿Si todavía ¿No ha completado esto del logo 1, eh? ¿Y qué? Soy más malo que nadie ¿Y qué, chavales? I am happy No, tío Bueno, vamos a dejar el vídeo hasta aquí Voy a hacer ya los desafíos yo aparte Entonces ya sabéis suscribiros, dadle a like Dadle a la campanita que así sabéis Los vídeos que tengo para dos meses Pero bueno, ya sabéis Hacer todos esos requisitos Que no os cuesta mucho, en plan es Pues está casi todo junto Dale like, que está abajo Dale a suscribirse, que está enfrente Y cuando llegáis a suscribir A la otra saldrá eso, ¿no? Entonces, bueno Lo dejamos hasta aquí Y ya sabéis, chicos, si tenéis un amigo Nunca lo olvidéis, adiós